Con 86 votos a favor y 5 presentes diputados de la Asamblea Nacional, aprobaron con carácter de urgencia la Ley de Correduría de Bienes Raíces de Nicaragua, que fue enviada por el Ejecutivo. Dicha ley regulará, controlará y supervisará a través del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, esa actividad tanto a nacionales como a extranjeros que operan en el país. Establecer la autoridad competente para el registro y regulación de corredores de bienes raíces y sus agentes, la ejercerá el Estado por medio del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC. Establecer las tasas por los servicios propios del registro, así como las multas por faltas derivadas de la regulación de los corredores de bienes raíces y sus agentes. Dicha ley tiene tres elementos importantes. Es ponerla a tono con todo el ordenamiento jurídico que tiene que ver con el combate a la narcoactividad, el crimen organizado y el blanqueo de capitales. Y es por eso que dentro de esta ley se incorpora el capítulo 5, que dice expresamente en su epígrafe, obligaciones de los corredores de bienes y raíces y sus agentes en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Y se crea un capítulo particular donde se deja claramente establecida las obligaciones que tienen los corredores y los agentes que también son sujetos obligados en base a las leyes 976 y 977. Esto deja claramente establecido no solamente que son sujetos obligados sino que cuáles son tus obligaciones y eso es sumamente importante. El tercer y último elemento que creo que es también importante destacar es el capítulo 7 en relación al régimen de faltas y sanciones. Este régimen de faltas y sanciones que está incorporado en esta nueva ley no existe en la ley del año 2007. La primera ley de correduría de bienes y raíces fue aprobada en el 2007. Noticias 12, Darlene Tellez.